¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Informe Valladolid. Sin duda, esta semana ha estado marcada por los comicios del próximo 28 de mayo. Hoy es el último día, el cierre de la campaña. Mañana será día de reflexionar y el domingo todos ustedes están llamados a las urnas. Pero ayer esta casa, la 8 de Valladolid, realizó un debate con cinco de los candidatos que optan a la alcaldía de la ciudad. Un programa especial de más de dos horas de duración donde todos tuvieron la oportunidad de argumentar sus propuestas. Todo está listo para que este domingo ejerzan su derecho al voto. Se ha preparado un gran dispositivo de seguridad para que los comicios se realicen de la forma más segura. Es el despliegue más amplio que se ha hecho en la historia de unas elecciones municipales. Son 419.957 electores los que están llamados a las urnas en la provincia. De ellos, 18.104 son nuevos votantes. El dispositivo para las próximas elecciones del 28 de mayo ya está preparado. Se trata del despliegue de seguridad más fuerte de la historia para unos comicios. Los efectivos trabajarán para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades durante el día de votación. Durante el viernes por la tarde, el sábado y el domingo, 28, se va a intensificar la vigilancia y protección de infraestructuras críticas con especial atención a la ciberseguridad de todo el proceso y en los dispositivos de los colegios electorales y sus inmediaciones. Entre miembros de juntas electorales, mesas y personal administrativo son 3.162 las personas que trabajarán para que el domingo de elecciones nada falle en las 766 mesas repartidas por los colegios electorales de la provincia. Las subdelegaciones del gobierno han previsto una serie de rutas para realizar ese transporte de electores. Son rutas que se contratan directamente por cada subdelegación con la finalidad de que esas personas puedan desplazarse desde pequeños municipios hasta su mesa electoral. A las 8 de la mañana se constituyen las mesas electorales y a las 2 y a las 6 de la tarde habrá un avance informativo de la participación. Para las 8 de la noche, comenzar con el escrutinio de votos. ¿Cómo han visto ustedes a los líderes políticos? ¿Creen que la imagen que proyectan o el mensaje que trasladan tienen la misma importancia? Pues bien, hemos hablado con una experta en comunicación política. El trabajo ya está hecho. Ahora los candidatos a la Alcaldía de Valladolid tendrán que esperar al domingo para ver los frutos en las urnas. Según los expertos, hay cuestiones que merman la credibilidad de un buen líder político. La perfección en política siempre es muy sospechosa. El liderazgo nace de la autenticidad. La autenticidad no es perfecta. Es la capacidad que tiene un candidato desde su compromiso, desde sus valores, para hacer realidad aquello que ha prometido y no solo hacerlo realidad, sino hacerlo bien. Algunos referentes a nivel nacional han acompañado estos días a los cabezas de lista de los diferentes partidos. Desarrollar una comunicación política basada en clave nacional no es lo más acertado en estos momentos. Se habla de muchos temas que son de calado nacional, que no es que no sean relevantes, sino que el momento actual es un tiempo para hablar de propuestas concretas. De lo que ocurre en los barrios, de lo que ocurre en las calles, del problema del agua, del problema de la vivienda, es decir, de todo aquello que mejora la vida de las personas. Pero no solo contar lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Y sobre la información que trasladan a los votantes opinan que... Hay tal exceso de promesas que los ciudadanos quieren saber si es ciencia ficción o que si verdaderamente eso es realizable. Por lo tanto, hoy un programa electoral tiene mucho valor, porque es un compromiso con la ciudadanía. Porque a pie de calle hemos comprobado que a los ciudadanos lo que les importa es que las promesas se cumplan. Estos días, Valladolid también se convierte en un gran escenario. Las calles, las plazas y también los barrios se llenan de espectáculos. Todo ello gracias al Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid, que este año cumple 24 años. Este año, la luna ha danzado en la Plaza Mayor de Valladolid. El teatro de calle permite esto. Desde hace 24 años, durante unos días de primavera, magia como esta inunda Valladolid gracias al TAC. El teatro irrumpe en la ciudad y la transforma, cambiando sus espacios, interactuando con sus viandantes. El TAC es un momento en el que esta ciudad vive la teatralidad de una forma especial. Y se da por la comunión de esos tres elementos. Los espacios, la configuración urbanística, el monumental que tiene esta ciudad que se convierte en escenografía, para las creaciones, para los trabajos de los creadores y las creadoras, ese segundo elemento, y todo en favor de ese diálogo con el público, que es el tercer elemento. En Valladolid llega un momento de ebullición y de dinamismo a través de las artes de calle. Se resignifican muchísimos espacios urbanos, fruto precisamente de esa intervención, de esa ocupación por parte de los artistas de Lancones, que pueden ser habituales para nosotros, para los que paseamos habitualmente por la ciudad, que vamos a llevar al niño a la escuela, que paseamos al perro, pero que adquieren otro sentido y adquieren otro concepto cuando se está llevando a cabo allí un hecho artístico. Los entresijos del festival se cocinan en el Departamento de Programación de la Fundación Municipal de Cultura. Recibimos propuestas durante todo el año, pero cuando nos pusimos a trabajar teníamos del orden de 350, 400 propuestas. Después nos quedamos ya con unas poquitas menos y al final acabamos siendo los elegidos. La programación es una cuestión de equilibrios. Antes estaba como mucho más identificado el teatro, la danza, la música, el circo, la performance. Ahora los espectáculos tienden a ser más multidisciplinares. Por ejemplo, en España echamos de menos grandes producciones de teatro de calle puro y duro, como podrían ser Teatro del Silencio, La Patriótica Interesante. Y esto ha pasado en detrimento de que el circo se ha incorporado a las artes de calle con mucha inteligencia, porque ya no solo es mostrar la disciplina circense, la habilidad en sí, sino que además el circo hoy cuenta cosas. Pasa lo mismo que la danza. Aquí tienen cabida grandes espectáculos, pero también esos en los que hay poco más que el cuerpo y el juego de los artistas. En todos, el vínculo con el público es el motor. Es verdad que es duro, el arnés duele, hay que tener una preparación física, sobre todo abdominales, pero una vez que estás ahí arriba es indescriptible la sensación de ver las caras del público. Es como estás tan cerca de la gente y ves sus emociones y a la vez tenemos un privilegio de poder ver la ciudad. También hay momentos en los que estamos muy cerca del público, que incluso rozamos las manos, entonces se crea un vínculo muy bonito. En las artes escénicas de calle hay que jugar con elementos que no aparecen en los espectáculos de sala, las inclemencias meteorológicas o los habitantes oriundos del espacio. Que aquí pasa un pavo real, por ejemplo, que creo que puede pasar, pues tendré que jugar con el pavo real o darle el foco y compartir escena con él, porque si yo hago como que no está, me va a quitar todo, ¿no? Como incluir todo lo que pueda suceder afuera. Si empieza a llover, pues será parte de... Es el formato más democrático. Aquí el teatro sale en busca del espectador. Elegimos, sí, la calle para nuestro arte y es un lugar de convocatoria, yo creo que es donde la ciudadanía se manifiesta y en este caso para todos los públicos, ahí en pocos momentos se puede juntar un público tan diverso con una propuesta. Todos vienen a emocionarse. Es difícil ignorar al TAC, no encontrarte de repente con esto o esto. Llegar a gente que generalmente no va al teatro o no le apetece o no se entera. Yo creo que lo más importante de los espectáculos de calle es que generan encuentro con desconocidos, con gente que no te esperas que te vas a encontrar, pero te miras, tienes complicidad, se genera una pequeña fiesta colectiva. Los mantiene vivos, te permite ver las cosas de otra manera, los espacios que ya conoces, jugarlo. Y tiene más efectos. El impacto en los sectores económicos es importante. Otros años han calculado que el impacto económico del TAC puede llegar incluso a los 3 millones de euros. Efectivamente, tiene un impacto económico para la ciudad, tiene un impacto a nivel de proyección, tiene un impacto para el sector de las artes escénicas, desde luego. Esto es un encuentro festivo para toda la población, pero también es un encuentro profesional para profesionales. Es habitual que haya presencia de artistas locales que producen o colaboran en espectáculos. Trabajamos con performance, voluntarios, estudiantes locales. Vamos ahí también creando un vínculo con el territorio. El festival está ahora más centrado en su razón de ser, la calle, y busca posicionarse en Europa, tender puentes con otros festivales y seguir encandilando, emocionando, llenando de sorpresas, este gran escenario que es Valladolid durante los días del TAC. Juan José Zancada Polo ha sido nombrado hace apenas una semana nuevo presidente provincial de Cruz Roja Valladolid. Sustituye en el cargo a Rosa Urbón, quien ha ostentado este cargo en los últimos cuatro años y hoy está aquí para contarnos cuáles son sus proyectos. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Informe Valladolid. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros y muchas gracias por habernos invitado. Es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Valladolid, licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca, máster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y además funcionario de carrera de la Diputación Provincial. Es decir, formación no le falta para ejercer este puesto. Bueno, sí, es verdad que soy una persona que proviene del mundo social. Es verdad que tanto desde mi formación, primero como trabajador social y luego como sociólogo, pues siempre hemos intentado estar vinculado a la sociedad, especialmente a la sociedad valladisoletana. Pero bueno, es verdad que ahora estamos afrontando un nuevo reto de compromiso personal y social con Valladolid a través de una institución como es Cruz Roja Valladolid. Lo va a compaginar con su trabajo actual, dirige el centro asistencial doctor Villacian y el centro de integración juvenil. Sí. ¿Cómo lo va a hacer? Pues con tiempo, evidentemente hay que dedicarle tiempo personal. Posiblemente mis hijos y mi pareja serán los que, y mis padres, los que sufran un poco a lo mejor las ausencias que se pueden producir. Pero bueno, yo creo que lo importante es organizarse y sobre todo yo creo que tenemos una responsabilidad de dar a la sociedad. Cuando la sociedad te trata bien, pues hay que intentar también darle tu tiempo y tu compromiso y tu dedicación a los demás. Y sobre todo a los colectivos más desfavorecidos. Ha sido designado a propuesta de Rosa Urbón. ¿Cómo surge? ¿Se puso en contacto con usted? ¿Le hizo la propuesta? ¿O cómo han llegado a...? Pues yo, sí, nada, yo llevo un tiempo siendo voluntario, socio de Cruz Roja y colaborando en algún programa. Y lo cierto es que hace no mucho tiempo la presidenta provincial, hoy presidenta autonómica, Rosa Urbón, me llamó y me comentó que se iban a iniciar los procesos y que pensaba que podía asumir esta nueva responsabilidad. La verdad es que tardé en pensármelo, quiero decir, lo valoré y una vez que asumes el compromiso, pues lógicamente sabes que tienes que dedicarle tiempo, organizarte. Pero bueno, yo creo que ha primado lo que es la responsabilidad y la ilusión de poder llevar a cabo este nuevo reto. Y sobre todo, bueno, pues intentar que la institución que Cruz Roja Valladolid, pues siga estando donde siempre ha estado. Lo que es muy bien valorada por los ciudadanos de Valladolid y bueno, pues mi labor es ser uno más en esta nueva etapa para contribuir a esa visión que tienen los ciudadanos de Cruz Roja. Y me imagino que con la visión puesta en su antecesora, ¿no? En Rosa Urbón como referente. Sí, sí, además tenemos yo creo que la suerte en Castilla y León de que Rosa también inicie una nueva etapa como presidenta autonómica y desde luego la vamos a tener muy cerquita. Y la verdad es que es un lujo trabajar con ella porque ha sido una mujer que ha tenido cuatro años muy complicados al frente de la Cruz Roja en Valladolid. Hay que recordar lo que ha sido la etapa de la pandemia, la etapa de la guerra de Ucrania y desde luego ella ha tenido siempre una predisposición y una actitud de involucrarse en esos momentos complicados para que la institución pudiera dar respuestas rápidas e inmediatas a las necesidades que iban surgiendo como consecuencia de esas situaciones que hemos vivido. Estas situaciones han aumentado el número de personas que necesitan la ayuda de Cruz Roja. ¿Cuál es el perfil de esas personas a día de hoy? Bien, es verdad que a lo largo del año pasado Cruz Roja ha llegado a más de 25.000 personas de diferentes maneras atendiendo situaciones, sobre todo situaciones de vulnerabilidad máxima. Se está intentando atender la respuesta a personas que viven sin hogar. Intentamos dar una respuesta también a familias que se ven abocadas por el problema de la pobreza que se está produciendo a la pobreza que se está produciendo a poder resolver necesidades básicas que tienen, tanto de alimentación como de formación y de integración social. Y trabajamos con colectivos, como decía, que también sufren otro tipo de situaciones difíciles. El tema de las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, intentamos también tener, tenemos programas, lógicamente, para poder hacer una atención inmediata. Y trabajamos, desde luego, con colectivos también, como personas refugiadas que vienen a Valladolís, que en un momento determinado también necesitan de un apoyo inmediato para poder atender. No obstante, seguimos teniendo un abanico importante. Trabajamos mucho también con un programa de mayores, luchando contra los problemas de la soledad y contra los problemas también que generan a veces la atención a los dependientes. Tanto, no solo las personas que son dependientes, sino también los cuidadores principales que también dedican mucho tiempo a la atención y que nosotros intentamos, a través de esos programas, a través de apoyo psicológico, de terapias, de talleres de memoria, pues intentar que puedan hacer frente a esa situación que atraviesan. En fin, tenemos un abanico importante de programas. Muy amplio, desde luego. Sí, sí. ¿A cuántos usuarios atienden a día de hoy? Como te decía, el año pasado hemos atendido a más de 25.000 personas a lo largo de todo el año. Para todo ello, para llevar a cabo todas estas actividades, hay una figura esencial, que es la del voluntario. Sí. Yo creo que en Cruz Roja nos gusta decir que Cruz Roja es una entidad de voluntarios. Es decir, tenemos la suerte de tener un equipo también de profesionales, lógicamente, que trabajan y a los que quiero agradecer públicamente su esfuerzo. Pero es verdad que la Cruz Roja es una entidad de voluntarios. En estos momentos, la Cruz Roja tiene en Valladolid más de 3.000 voluntarios. Tenemos nuestra estructura, se fundamenta en 16 asambleas comarcales por la provincia de Valladolid, y donde sus voluntarios son los que fundamentan y dan sentido a toda la respuesta que la Cruz Roja organiza. Entonces, quiero también agradecer a esos voluntarios que están en el día a día dedicando su tiempo y su compromiso a mejorar las condiciones de muchos conciudadanos de Valladolid. Y además, animar aquí a los telespectadores que nos están viendo a que, en la medida de lo posible, si pueden también se involucren, no solo con Cruz Roja, sino con las organizaciones sociales que trabajan por mejorar la sociedad. ¿Cómo lo pueden hacer? Bien, en principio, las personas pueden dirigirse a través de las asambleas comarcales o a la oficina central que tenemos en Valladolid, en la calle Pólvora, número 6, para presentarse y poder manifestar su disposición a ser voluntario o socio, que es otra figura aparte, socio colaborador de la entidad. Lo pueden hacer también a través de la página web www.cruzroja.es, donde también puedes, de alguna manera, acceder a través de las nuevas tecnologías y a partir de ahí poder entrar en contacto con la organización para poder ver qué tiempo puede disponer cada persona para poder colaborar, en este caso como voluntario, o simplemente ser un socio que también apoya de alguna manera a la entidad. ¿Son solidarios los vallesoletanos? Sí, sí. La sociedad vallesoletana, creo que con los datos que les estaba diciendo, Curro Roja Valladolid, más de 3.000 voluntarios en la provincia, tenemos en estos momentos cerca de 20.000 socios individuales y más de 200 empresas que también son socias de Curro Roja Valladolid, pues son datos que demuestran que hay un compromiso importante de la sociedad vallesoletana para apoyar los programas y las líneas de actuación que venimos desarrollando. No sé si reciben el mismo compromiso por parte de las administraciones y del tejido empresarial de la ciudad. Yo quiero también agradecer tanto a las administraciones, la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Valladolid, el Ayuntamiento de Valladolid, bastantes ayuntamientos de la provincia de Valladolid y, como no, también el Gobierno Central, a través también de su financiación, a través de IRPF, están haciendo una labor muy importante de apoyo que unida también a las aportaciones de personas individuales y del tejido empresarial. Esas más de 200 empresas que son socias, pero también es verdad que hay otras empresas que hacen otro tipo de colaboración a través de donaciones que, de alguna manera, ayudan a poder financiar y apoyar los programas que estamos poniendo en marcha. Tiene cuatro años por delante, grandes programas, grandes líneas de actuación ya en marcha. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué le gustaría hacer en Cruz Roja Valladolid? Bueno, pues yo creo que mis retos para los próximos cuatro años es seguir trasladando y visualizando, acercando a la sociedad la marca de la Cruz Roja Valladolid. Yo creo que eso es muy importante, que indudablemente la sociedad valladolidana conozca con transparencia lo que se hace y que valore y se comprometa. Yo creo que eso es una línea de actuación muy importante. La entidad, tenemos que estar preparados para atender cualquier tipo de nueva necesidad que vaya surgiendo. Es verdad que Cruz Roja tiene uno de esos apartados, que es todo el tema de socorros, donde estamos ahí preparados para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda producir, desde catástrofes naturales que se producen, como también situaciones sobrevenidas que requieren de un apoyo inmediato que tenemos que articular. Bueno, pues es evidente que tenemos que seguir trabajando en esa línea y también en las nuevas necesidades que vayan surgiendo. Hace cuatro años tuvimos que vivir una situación como fue la pandemia y yo creo que ahí Cruz Roja y yo creo que la sociedad española en general estuvo a la altura intentando evidentemente articular planes de emergencia para dar respuestas inmediatas. Por lo tanto, ese es un segundo reto que yo creo que tenemos que seguir, estar alerta de cualquier nueva situación que requiera de nuestro apoyo. Y luego yo creo que es muy importante una tercera línea que es seguir ampliando y apoyando al voluntariado, tanto en la formación como en la ampliación del número de personas que se comprometan con Cruz Roja para seguir trabajando en ello. Quiero destacar un cuarto reto que es verdad que la Cruz Roja el año pasado ha puesto en marcha, que es un programa de lucha contra la despoblación en una tierra como la nuestra, donde esa es una lacra que vivimos, pues es verdad que Cruz Roja ha apostado para trabajar en aquellos municipios de la provincia de menos de 100 habitantes, que son 54, donde intentamos de alguna manera poder dirigirnos a aquellas personas que viven en esos municipios y que requieren de algún tipo de necesidad. Porque creemos que es un objetivo, un reto importante que tenemos que también comprometernos con ello. Ahora tiene un nuevo cometido también, que es el de designar las futuras presidencias comarcales. De Cruz Roja está trabajando en ello, ¿ya ha pensado qué es lo que va a hacer? Sí, ya esta semana hemos trasladado a los responsables, a los presidentes de las asambleas comarcales, que el proceso congresual estaba abierto, donde hay un plazo, lógicamente, para que se propongan por parte de las asambleas comarcales nombres de aquellas personas que pueden dirigir la organización en esas comarcas. Y desde luego intentaremos que a lo largo del mes de junio el proceso finalice y de la mejor manera posible. Es decir, con las 13 asambleas comarcales, con las pilas cargadas y con las ilusiones llenas, para seguir trabajando. Juan José Zancada Polo, nuevo presidente provincial de Cruz Roja-Valladolís, le deseamos muchísima suerte en esta andadura de los próximos cuatro años y le agradecemos el que haya estado hoy aquí en Informe Valladolid. Pues nada, agradecerte a ti especialmente y a esta casa, ¿no?, la invitación que nos habéis hecho para poder dar a conocer a los ciudadanos, a los televidentes de Valladolid, pues la labor que la Cruz Roja está haciendo y que va a continuar haciendo. Muchísimas gracias. Una labor muy importante, desde luego. A ustedes también darles las gracias por habernos acompañado una semana más aquí. Ya saben, les veo dentro de siete días con más noticias, reportajes y nuevos invitados. Adiós.